Se dice que la celebridad había tratado incluso de estrangular a Rob con el cable de su cargador de iPhone Black China siempre en medio de la controversia. Foto, Getty y Machis la batalla legal en que se encuentran inmersos Black China y Rob va mucho más allá de la disputa por los términos de la pensión de manutención de su pequeña Dream, de dos años. A lo largo del tiempo que duró su relación sentimental, la expareja protagonizó más de un altercado y en concreto uno de ellos continúa enfrentándoles en los juzgados. El 14 de diciembre de 2016, según la versión de los hechos del diseñador de calcetines, su entonces prometida consumió grandes cantidades de alcohol y drogas antes de perder el control y destrozar la vivienda que compartían en aquel momento, dañando las paredes, una puerta y una casa de jengibre y rompiendo su televisión y su teléfono móvil en el proceso. En respuesta, Rob presentó una denuncia en la que aseguraba que China había tratado incluso de estrangularle con el cable de su cargador de iPhone y ahora una serie de documentos legales a los que ha Accedido el portal de Blast demuestran que la modelo está dispuesta a luchar contra esas graves acusaciones pero si ha admitido su error al dañar el televisor e incluso se ha ofrecido a pagarlo. Respecto a la casita de jengibre, China asegura que ese adorno navideño fue un regalo de Chris la madre de Rob a su persona y por tanto podía hacer con ella lo que le viniera en gana. En lo que respecta a la agresión física, ella sigue sosteniendo que actuó en todo momento en defensa propia y señala la falta de registros médicos o de señales de violencia en las publicaciones que Rob compartió en las redes sociales los días posteriores a su pelea como prueba de que nunca llegó a herir a su entonces novio. ¡Gracias!